Triste llorando me deja, sabiendo que te amo con gran patria Presiento que tu partida le trae dolor a mi corazón Como un sueño tú te vas al morirse en sol Solo el llanto quedará de este dulce amor Pude mi vida y es triste saber que me llevo a mi juvenil Yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón Qué triste es decir si a Dios cuando existe amor Tú te vas y con tu adiós toda mi ilusión Yo era el orgullo de un lado, el grito verde y rosa Hoy mi silencio y su ausencia he perdido mi orgullo porque te va Ese riento ve para mí, en el riento está Yo soy ese para soplar, me destroza el mar ¡Adiós! 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 Gracias.